Buenas tardes, permíteme presentarme. Mi nombre es Simena Rivera y me postulo para el puesto de asistente de supervisión de obra en la constructora Urban Arquitectos. Actualmente me encuentro cursando el noveno ciclo de la carrera de arquitectura en la Universidad Tecnológica del Perú. Cuento con experiencia en el rubro comercial vinculado a la construcción, pues antes desempeñé el puesto de asistente de ventas de una constructora. Como complemento puedo mencionar también que tengo manejo de inglés a nivel intermedio, lo que me permitirá ampliar mis contactos profesionales y llegar así a más personas. Asimismo hice cursos de AutoCAD y Modelado 3D para complementar mis competencias laborales. Mis experiencias en estas actividades me permitió desarrollar competencias como la fluidez verbal, comunicación asertiva, capacidad de persuasión, para poder convencer a mis clientes acerca de los proyectos que se encontraban en venta. Mi aporte en la empresa estaría ligado directamente a todas mis habilidades antes aprendidas, pero sobre todo al liderazgo que poseo para poder manejar un grupo humano. Como sabes, se necesita en obra. Finalmente, por todas estas razones, considero que mi aporte en la empresa podría ser fructífero para ambos, pues considero tengo las habilidades y las capacidades profesionales que buscan en su próximo trabajador. Estaré al tanto de tu respuesta y a la coordinación de una entrevista personal. Buenas tardes.